muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata hoy vamos a hablar de otra forma otro medio por el cual podéis comprar adquirir monedas de oro plata incluso también licotes las subastas en las subastas y vamos a dar siete reglas para lo cual bueno que debéis seguir o debemos seguir todos para hacerlo de manera segura y que no nos hagan un agujero en el bolsillo que acompañáis pega vamos a ello y que es una subasta venga empezamos por el principio pues una venta pública directa y organizada de un bien entre un sedente y uno o varios pujadores en los cuales bueno pues el pujador que más alto ofrezca se lleva el bien hablamos ya especialmente de oro específicamente de subastas de oro y plata que también son subastas numismáticas porque ya sabéis que de la zona de grises entre numismática inversión pues ahora puede haber bueno pues monedas que puedan ser consideradas inversión por las que puedan ser consideradas numismáticas pero pero mismáticas con oro y con plata y monedas de inversión que puede tener otro tipo de premium ya sabéis esa zona de grises en la cual nos encanta movernos de acuerdo con lo cual siempre iremos a buscar una casa de subastas especializada en monedas numismática pues tendrá también monedas de inversión de acuerdo que hace la casa subastas bueno la casa subastas primero lo que hace es garantizar la autenticidad de la pieza de acuerdo esto que significa significa que bueno tenemos un papel de una casa de subastas y eso significa si nadie demuestra lo contrario que esa pieza es buena es fiable al 100% como todo lo es fiable al 100% claro daos cuenta que una casa subastas puede pasar por sus manos que se 10.000 lotes al año 10.000 monedas puede 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 traspapelar segura puede colar una puede ser simplemente por veras posibilidades desde luego en teoría son y en la práctica los especialistas tienen personas y especialistas en asesorar tanto al vendedor como o sea el sedente como al digamos a los pujadores de acuerdo administran las pujas y las gestionan y sobre todo pelan de que sea una puja limpia de acuerdo que no haya pujas de bueno pues para subir artificialmente el precio etcétera o sea se supone que el prestigio de una casa de subastas va en eso de acuerdo en hacerlo totalmente limpio y transparente y sobre todo pues eso que hacer que todos los pujadores compitan en igual de condiciones eviten factura por supuesto se encargan de todos los trámites de cobro de vídeos etcétera bueno y que gana la casa de subastas son todas sus piezas bueno puede ser que hayan comprado piezas y luego las subastas de ellos o directamente que un sedente o dueño de la pieza el sirva bueno pues se sirva de ellos como intermediarios para esta gestión de acuerdo donde es donde gana dinero pues bueno pues aquí aquí lo veis no un lote rematado en 100 euros pues el sedente recibe seguramente el lote menos 10 por ciento y el ganador de la puja paga un 18 20 por ciento está sobre el precio de remate de acuerdo por lo cual pues pues ahí tenéis una comisión es un ejercicio súper fácil que de que se encarga además por todo este dinero bueno pues también permite que una pieza sea vista por todo el mundo llegue al mayor mercado posible de acuerdo se trabajan las fotos muy muy buenas aquí veis por ejemplo está en piezo de escandaloso de estos 8 escudos 2637 felipe cuarto se encargan de hacer unas fotos extremadamente claras y tienen que serlo porque aquí ya sabéis que como vimos en nuestro episodio de escudos bueno la diferencia es entre un tipo de conservación y otro puede puedes puede bueno disparar el precio o no de acuerdo tiene que ser y totalmente honestos en sus descripciones y por ejemplo aquí ligeramente limpiada es porque de verdad es lo aro plan lo han visto así de acuerdo aquí también para el prestigio de la casa subastas dan un estado de conservación aproximado pero claro esto ya sabéis es subjetivo con lo cual de esto tenéis que tener vuestro propio criterio y luego también pues dar bueno otro tipo de información histórica sobre la pieza relevante que aquí pues continuamos de acuerdo eso se encarga la casa de subastas bueno supongamos que quiero introducirme en el mundo de las subastas de oro plata monedas de acuerdo lo primero que tenemos que tengo que hacer es ver qué es lo que quiero encontrar vale es decir tengo establecer una subasta objetivo de poco sirve que por ejemplo está esta subasta que para que va a ocurrir ahora dentro de unos días es de grecia y roma es decir muy numismática yo soy inversor entiendo de grecia y roma la verdad es que no me interesa grecia y roma la verdad es que tampoco con lo cual lo que haría sería pasar de esta y buscar otra subasta entre las muchas casas de prestigio que hay en españa que no voy a citar de acuerdo que ya bueno si alguien quiere comentarios y quiere que haga un episodio comentando mis experiencias con todas ellas y las cositas que veo pues pues bueno a lo mejor hasta me animo pero me lo tenéis que poner en comentarios de acuerdo pues ya os digo escoger la subasta adecuada a vuestras necesidades y miramos cuidadosamente los lotes regla número uno vamos con la regla dos hay que leerse las condiciones de la subasta importantísimo esto es esencial antes de incluso plantearse empujar por algo de acuerdo primero evidentemente saber la fecha y la hora de la celebración y aquí fijaos en esta caso son subastas que pasar muy prontito aquí las tenéis y bueno pues ya sabéis hasta cuando está abierta la subasta la segunda tipo normalmente son todas online vale pero hay alguna en la que puede haber sala también es decir a la casa subasta reserva una sala en un hotel un centro convención es importante donde en directo se se subastan los lotes pudiendo recibir también ofertas por teléfono etcétera tercero comisión de la casa aquí lo tenéis depende de cada casa de subastas aquí en este caso es un 22% y en este caso es un 10 pero también depende no sólo de la casa sino de la subasta en sí fijaos como en este caso bueno pues en esta subasta por lo que sea han decidido reducir esa comisión a un 10% normalmente en las subastas en sala como hay que pagar esa sala del ritz pues evidentemente suele tener una comisión elevada también tan bueno pues información sobre dónde se exponen los lotes y cuando aquí veis la exposición de los lotes aquí tenéis un lugar una fecha y unas horas de acuerdo también importante tramos de las pujas aquí veis si vais aquí veis que para lotes que se esté empujando hasta 100 euros pues se puede ir incrementando de 5 en 5 con lo cual si hay un lote que tiene 25 euros no podremos poner 26 tendremos que poner 30 de acuerdo lo mismo hasta 300 hasta 1000 hasta 500 eso ya depende de cada casa también se especifican los costes de envío y el seguro de acuerdo y las devoluciones donde hay derecha devolución donde prácticamente sólo hay un caso y es que la pieza se demuestre que no sea auténtica que no corresponda a lo descrito y cuando me refiero no corresponda es en un sentido de autenticidad no en un sentido de valoración subjetiva de la pieza vale vamos a ver un ejemplo por ejemplo si tenemos una pieza que la casa de su oeste dice que es ebc extremadamente bien conservada de acuerdo y la recibo la compro las quiero gano la recibo y yo que sé mucho digo no no esto no es ebc es mbc más yo esto a mí me han engañado no no han engañado a nadie es una valoración subjetiva siempre dan la oportunidad de ir a verlo en directo y esas apreciaciones se tienen que hacer antes de pujar cualquier pregunta antes de pujar de acuerdo una vez que se puja entrar dentro del contrato ya pues es lo que hay por ejemplo otra cosa nunca 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 admiten devoluciones de piezas gradadas de acuerdo porque porque también va esa garantía de la casa de gradación en el jefe de pcs de acuerdo con lo cual si alguien tiene una opinión distinta pcs o ngc pues tendrá que enviarla a degradar pero desde luego no es responsabilidad de la casa de subastas y luego por último nos dan un plazo para la bono de los lotes una vez terminado la subasta nos mandan un correo una factura y nos dicen tiene usted que pagar sus lotes ganados en tantos días tercera regla establecemos un presupuesto fijo de cuánto me quiero gastar en la subasta hay que darse cuenta de que hay muchas subastas no podemos quedarnos sin efectivos o sin cash porque luego puede haber una oferta en una tienda puede haber una venta privada es decir con un poco de cabeza la administración de de vuestro de vuestro dinero que evidentemente es finito igual que el mío con lo cual esa gestión es extremadamente importante es decir no pongamos todas las manzanas en una misma subasta confiando en qué tal o gastándonos todo esto y luego que dentro de 10 días salga otra subasta que tengan piezas mejores o que nos guste más o una oferta de una tienda europea de que prácticamente regalan las fila armónicas de acuerdo con lo cual ya os digo con hay que hacerlo con un poquito de cabeza vamos a por ejemplo a por un ejemplo sencillísimo para que para que no veáis aquí tenemos una subasta aquí lo tenéis febrero 23 de 2022 yo lo primero que haría sería leer de esto las condiciones de venta de acuerdo aquí os va a decir cuánto tiempo falta para que empiece la subasta y aquí iríamos a la subasta a ver los lotes de acuerdo aquí como os dicho online y bueno luego aquí puja en directo que ya lo veremos un poquito más tarde digamos que todos estos 2500 euros y bueno hemos visto estos dos lotes que nos podrían cuadrar de acuerdo el lote 1028 y el lote 1060 de acuerdo uno es un soberano 1908 eduardo séptimo sin mucha más historia y otros son 50 pesos mexicanos que ya conocéis bien de nuestro análisis que lo hicimos por dentro por fuera y por dentro también y bueno también como fin como los fijáis de las medidas y dar un estado de conservación orientativo tenemos que mirarlo nosotros estas fotos suelen ser de gran calidad con lo cual podemos hacer zoom ver detalles etcétera y ver lo que si nos cuadra estos estados de acuerdo que puede ser que no habría que verlo bueno el caso es que evidentemente aquí tenemos 316 y la condición de subasta nos dicen que tenemos que subir 50 euros en la siguiente puja de acuerdo con lo cual pues perdón 50 20 euros en la siguiente puja pues iríamos a 336 euros le sumamos el martillo porque aquí en las condiciones de venta hemos visto que hay un 18 por ciento martillo con lo cual el coste del soberano si nosotros hacemos una puja porque de momento obviamente estamos perdiendo por hemos pujado pues bueno se nos iría a 396 con 48 euros el 50 centenarios pues lo mismo en este caso son de 100 en 100 de acuerdo con lo cual la siguiente puja si quisiera llevarme la serie a 1700 le sumaríamos el 18 por ciento y nos iríamos a 2006 euros total 2402 con 48 más gastos de envío y seguro bueno dices pues me cuadra me cuadra y podría podría buscar y se ajuste a este presupuesto que tengo 2.500 euros para conseguir ahora de acuerdo y entonces ahí ya es cosa vuestra de jugar con los lotes compilar los para para bueno ver hasta dónde podéis llegar importantísimo hemos hablado de subastas de casas españolas pero también hay subastas en casas extranjeras por supuesto también especializadas en moneda numismática e inversión problema que hay que contar todos los gastos implicados de acuerdo fijaos esto es un colector choice estas stacks and powers creo que está siendo si estás unidos o hong korn verdes eeuu fijaos que funciona muy parecido aquí veis una descripción vamos a otro soberano de eduardo séptimo en este caso está agradada de 62 la puja actual son 400 supongamos supongamos no he leído la verdad las condiciones de subasta pero supongamos que sean incrementos de 20 de acuerdo pues bueno pues ya veis aquí que estos incrementos de 20 pues nos lleva a 420 dólares vale 420 dólares suponiendo que la comisión sea de un 10% ya se nos pone en 462 dólares por supuesto hay que contar con los envíos y el seguro que esa parte que menos que desde eeuu sea en torno a 40 dólares total 502 pero aquí no termina la cosa hay que hacer la transferencia porque una de las partes que tenemos que ver es que hay obligatoriedad de pagar los lotes en una cantidad de tiempo que puede ser dos semanas cinco días diez días lo que sea lo que establezca el contrato con lo cual hay que hacer una transferencia internacional ahí hay cambio y gasto de transferencia pongamos un 5% y nos vamos a que realmente nos está costando 464,4 euros problema que esto en teoría es solo de inversión pero si desde esta capa web se equivocan o no envían de manera correcta que es lo más normal que se equivoque porque tienen muchos lotes y rellene la hoja de aduanas nos puede ocasionar un destrozo con un 21% más gastos de administración es decir la bromita que nosotros creíamos que habíamos pagado por 462 dólares nos puede salir por 580 euros muchísima precaución yo personalmente no no pujo en subastas del extranjero regla 5 hay que examinar las monedas cuidadosamente y pujar solo en las que tenemos al 100% de acuerdo ya os hemos visto que aquí vienen especificaciones que nos lo dan todas las casas de subastas tipo peso ley y la condición estimada etcétera la acuñación ojo con la acuñación que es aproximada que puede decir que es proof pero realmente no lo sea vamos a ver por ejemplo este ejemplo este nos dice que es proof es proof pues vamos a la foto y si vemos que es proof que efectivamente porque porque tenemos el sellito de la west point sabemos en búfalos si no recordando ahí os dejo el episodio de búfalos que las monedas búfalos proof son de west point pero por ejemplo hay detalles que no mencionan vale por ejemplo ya sabéis en este episodio que estas monedas vienen con carterita o con caja y con certificado y aquí no menciona nada vendrá con caja vendrá con certificado esa es la típica pregunta que tendría que hacer alguien interesado en esta moneda a la casa de subastas de acuerdo para conocer completamente el valor ya sabéis con certificado y con cajita pues a por son 100 200 euros más o sea que eso es la típica cosa luego información importantísima por ejemplo ésta sirvió como joya de estos 100 francos franceses de acuerdo si hay monedas que no tengamos clara siempre podemos recurrir a nubista en la página web increíble ponemos tu vista ponemos la moneda exactamente y el año y nos va a dar información de tiradas ley bueno y variaciones o variedades que puede haber imprescindible regla 6 yo antes de empujar para familiarizarme con cómo funciona la casa de subastas en cuestión yo lo vería asistiría se puede asistir como espectadores registráis y bueno pues simplemente accedéis y veis cómo funciona en este vídeo como vale cuánto vale esta moneda este vídeo del episodio del canal aparece como estoy comentando una puja en directo de acuerdo y estáis viendo cómo funciona en realidad con lo cual si tenéis curiosidad inmediatamente vais entráis en este episodio y os lo veis también extremadamente importante para saber cuánto pagar en una subasta hasta cuando llegar o sea este vídeo creo que es imprescindible para bueno para también combinarlo con este otro de las subastas y siempre empezar si se decide empezar con una compra pequeña que si nos confundimos de entrada no sea por varios cientos de euros sino lo que sea por 10 15 euros es siempre conviene que empezar comprando piezas de plata es bastante simples etcétera y ver cómo funciona y hasta que tengamos un poquito de soltura otra regla importantísima ya tenemos las monedas objetivo que ya las tenemos súper estudiadas ya sabemos cuánto hasta cuánto es un valor de mercado razonable que lo hemos visto en este vídeo de cuánto vale mi moneda establecemos una puja máxima para cada lote y no los calentamos esto es importantísimo no los calentamos de acuerdo ya sabéis puede haber monedas que sea una combinación de inversión de numismática ya lo tratamos en este episodio hace hace una semana de numismática o inversión hay dos tipos de subastas unas que son en vivo de acuerdo que es como la que hemos visto en la slide anterior donde va corriendo lotes uno tras otro y vamos bueno pujando en vivo en ese momento de acuerdo evidentemente calentarse o picarse directo con otro empujador no es nada recomendable pensar entrar en el juego porque claro realmente esto es un juego bueno pues le voy a poner 25 euros más porque no pasa nada luego al final cuando haya que sumarlo todo si pasa porque no sólo 25 euros es un 18 por ciento sobre esos 25 euros y a lo mejor se nos va la broma o pagamos mucho más de lo que teníamos pensado pagar y luego otra cosa también importantísima que si estáis de espectadores por favor deshabilidad los botones no vaya a ser que alguien se apoye en la pantalla toque mire esté jugando y le salga la puja porque si la casa de subastas registra la puja registra que es un contrato y debéis abonar la pieza de acuerdo pues sólo salvo si se hay una cepuja digamos bueno accidentalmente en una parte muy digamos anterior a la subasta varios días antes pues tiene que escribir un correo te anula la puja etcétera pero por favor si una puja es en directo una subasta directo miradla desde la pantalla no toquéis absolutamente nada de acuerdo luego hay otro estilo de pujas que son subastas pues eso que tiene una cierre y la cual se puede jugar hasta cierta hora y la puja recogida hasta antes por ejemplo de las 12 es la buena de acuerdo aquí por favor no pujéis apureis demasiado no me pujéis y cierre la subasta las 12 00 no me pujéis a las 11 58 porque porque puede ser que no entre que puede la no sé puede haber un fallo de internet puede no haberlo recibido y os quedéis sin la puja de acuerdo si la pieza y bueno pues simplemente quería recalcar lo de no os calentéis de acuerdo no penséis y este es un último consejo de esto es una regla es un consejo no hay piezas irrepetibles de acuerdo hombre si estamos hablando de pues eso a las 100 pesetas de amadeo de oro pues si saldrá una cada ocho años pero estás dando piezas normales no de para alguien de un coleccionista inversionista tipo medio tranquilos chicos si no conseguís la pieza que queréis no os cabréis no le dis demasiadas vueltas a las cosas olvideos inmediatamente y a la siguiente de acuerdo a la siguiente ahí habrá más subastas habrá más piezas como esa y yo tengo que deciros que sólo un par de veces en muchos años he tenido la sensación de que esa pieza es irrepetible y no va a volver a salir o no voy a tener opción de que se cruce en mi camino de acuerdo esto es un poquito como me vais a permitir la analogía como las mujeres sólo me acuerdo de las que me han dicho que sí de las que me han dicho que no las olvido prácticamente en el minuto 1 ese es la recomendación chicos hasta aquí este episodio de subastas con siete reglas para bueno que os pueda servir para adquirir metales de inversión y monedas numismáticas a buen precio chicos si os ha gustado le dais una un like pulgar hacia arriba si no os ha gustado le dais un pulgar hacia abajo y me explicáis por qué quiero muchos comentarios quiero saber vuestras experiencias subastas quiero saber si alguna vez habéis tenido esta sensación como la que había pasado a mí de dios mío no voy a volver a tener esta pieza en la vida si habéis cometido errores en subastas yo si lo he hecho de deciros que yo si lo he hecho no pasa nada es normal pujas 100 veces siempre te equivocas en dos o tres siempre si intenta que sea en piezas de muy poco valor que también es verdad chicos hay que tocarlo en las subastas al fin y al cabo luego recibes la monedita y la monedita desempaquetas y lo tocamos que ya sabéis que si no lo tocas no lo posees hasta la próxima amigos hasta luego chau